Y mientras vivimos trastornados por el coronavirus, y está bien porque genera un montón de problemas, también convivimos con otra realidad paralela, sin tanta trascendencia. Por suerte en el coronavirus ni siquiera estamos cerca de los 43.000 casos registrados en este último tiempo en nuestro país por el dengue, la otra epidemia. A pesar de las bajas temperaturas, los casos de dengue aumentan y ya son 43.000 en lo que va de este año, con 24 personas que resultaron fallecidas, indicando el mayor registro histórico del país. Recordemos que hubo una primera epidemia 2008-2009 con 25.000 casos, una 2016-2015-2016 con 40.000 casos, 43.000 casos, y esta que ya lleva más de 43.000, 45.000 casos. Quiere decir que esta epidemia es la más importante que ha tenido el país. Pero aparte el problema es que los ciclos interepidémicos se están acortando. Entre la primer gran epidemia y la segunda hubo prácticamente ocho años. Entre la segunda y esta tercera hay tres años, lo cual pone que Argentina pueda tener momentos permanentes de altísimo número de casos, como sucede en Brasil y en otras regiones. Es importante la prevención a través de la eliminación de recipientes, donde los mosquitos puedan reproducirse y aplicarse repelente para evitar las picaduras. Este mosquito vive en nuestras casas, entonces es destrucción de criaderos. Pero los criaderos no son grandes fuentes de agua, son tapitas de gaseosa, botellas que quedan con agua, macetas que tienen esos platos para que no me ensucie el balcón, en esos platos pueden producirse criaderos. Distintos elementos que son pequeños, pero que son lugares fantásticos para que este mosquito se críe. Es decir, que con la simple actividad de limpiar bien los floreros, dar vuelta a los recipientes para que no junten agua, no juntar cubiertas, tapar bien los tanques, son situaciones simples que pueden llevar a controlar a este mosquito. Además, es necesario prestar atención al estado de salud y ante una situación poco frecuente, acudir a un centro de salud. Los principales síntomas son una situación febril, una situación de dolor parecida al coronavirus, parecida a la gripe, da situaciones generales.